Hola, soy Yanire y te doy formalmente la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a decorar mi pequeña cocina para la temporada de verano 2021. Invita a que te quedes hasta el final del video porque además vamos a hacer algunos DIYs que vamos a utilizar en esta misma decoración y te voy a enseñar algunos trucos que yo utilizo para organizar y limpiar mi cocina que quizás te pueden interesar y lo puedes implementar en tu hogar. Sin más, comencemos con el video del día de hoy. Vamos a comenzar organizando esta gaveta. Miren cómo está. Yo pensaba que la tenía organizada, pero no. Voy a sacar todos estos organizadores porque siento que la gaveta tiene demasiadas cosas y al ser solamente una gaveta con todo lo que tengo, no me funciona. Voy a ver si la puedo organizar mejor. Acompáñenme. Ya saqué todo de la gaveta. Está totalmente vacía. Puse todo aquí en la mesa. Ahora lo que voy a hacer es que voy a depurar lo que necesito y lo que no necesito lo voy a sacar. Creo que hay muchas cosas aquí que no necesito o que estaban mal organizadas. Para organizar la gaveta solamente voy a utilizar dos organizadores. Miren, esto lo compré hace como aproximadamente un año. Lo compré en Marshall. En especial me costó dos dólares. Cuando lo compré me pareció que sería muy útil, pero no sabía en qué lo iba a utilizar. Ahora voy a utilizarlo para ponerlo en esta gaveta y poner las cosas que no uso muy frecuentemente. Voy a utilizar este otro organizador que también lo compré en Marshall. Y este me costó cuatro noventa y nueve. Y así quedó mi gaveta organizada. Aquí adelante puse mis cucharas de cocinar, los cuchillos, las tazas medidoras. De este lado puse los cubiertos, cucharas que estoy utilizando. Por aquí tengo mi pelador de vegetales, mi abrelatas. Por aquí tengo mi guayito que siempre lo utilizo. Mis tijeras, titurador de ajo, colador y cucharas de madera. Solamente dejé en esta parte lo que más estoy utilizando. Y las otras cosas las guardé en otro lugar. Miren el organizador. Lo coloqué aquí porque es muy fácil, miren. Se levanta fácilmente. De este lado coloqué mis cucharas de servir. Aquí tengo mi escobillita que solo la utilizo en algunas ocasiones. Por aquí tengo los tapabotellas. Cuando le quito el corcho del vino solamente le pongo esta. Otras cucharas que tengo guardadas. Por aquí tengo solbetes que no lo uso muy a menudo tampoco. Y este es un servidor de ensalada que tampoco lo uso con mucha frecuencia. Lo que coloqué aquí son cosas que no uso con mucha frecuencia. Y también si quiero solamente tengo que sacarlo, ponerlo en otro lado. Si después quiero poner otras cosas en esta misma gaveta. Para darle vida a tus muebles de madera, a tu mesa de madera que ya esté un poquito viejita, está un poquito opaca. Este tip te funciona 100%. Yo voy a utilizar un poquito de aceite de coco. Un pañito de microfibra. Le voy a agregar un poquito del aceite al pañito. Y se lo voy a frotar. Voy a frotar el pañito con el aceite. Miren el cambio que va dando. Esto es muy fácil, no te hace daño. Miren la diferencia de esta parte que ya tiene brillo a esta parte que está opaca. Cuando termine, si quieres le puedes pasar otra vez el pañito o otro pañito seco. O si quieres también lo puedes dejar así. Yo acostumbro a dejarlo así. Bueno, aquí tengo esta tacita que compré en una 99. Me costó 2.49. Miren que bonita está. Aquí voy a hacer un arreglo para mi cocina. Le voy a agregar un poquito de tierra. También voy a utilizar estas suculentas que son del Dollar Tree. Le voy a colocar esta aquí a este lado. Y una de estas a cada lado. Y así de fácil y rápido ya tenemos un arreglo para ponerlo en nuestra cocina. Para el próximo arreglo también para mi cocina, voy a utilizar esta base que se las mostré cuando fui de compras a la tienda de seguro. Si aún no has visto el video anterior donde transformé otros artículos que también compré en la tienda de segunda, en la pantalla final de este video te voy a dejar el link directo para que vayas a verlo cuando termines de ver este. A este arreglo le voy a colocar oastes en el fondo. No le agrego tierra. Porque lo voy a poner en una repisa y después me va a pesar mucho. Voy a utilizar esta suculenta. Así que esta la compré en Hobby Lobby el día que fui a hacerle el haul de compras. Si aún no han visto estos videos que les hice, en la pantalla final de este video les voy a dejar una lista de reproducción con todos esos videos. Lo voy a colocar a este lado, también le voy a colocar estos ramitos. Miren que bella esta otra suculenta que también es del Dollar Tree. Esta la voy a poner a este lado. Y esta pequeñita que también es del Dollar Tree. Miren como se va viendo. Ahora por último le voy a poner un poquito de muro. Este también es del Dollar Tree. Esto lo que voy a hacer es que no se le vea el oasis. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Me voy a cambiar mejor a esta suculenta porque siento que la otra palmita estaba muy alta para el arreglo. Así se ve mejor. Y así quedó mi arreglito. Miren que bello se ve. Ahora les voy a mostrar dónde lo voy a colocar. Ahora vamos a decorar esta área de mi cocina. Voy a utilizar este envase. Ya se los he mostrado otras veces en los videos. Y le voy a agregar este lazo. Le voy a hacer unas pequeñas borlas aquí en la punta. Y les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Primero voy a coger un poquito del mismo yute. Le voy a amarrar un poquito aquí. No lo quiero muy grande. Lo amarramos fuerte. Miren. Y así quedó nuestro lacito. Ahora se lo voy a colgar aquí. Simplemente lo voy a hacer así. Solamente así en un arreglo ahí. Ahí viene más gradito. Uno más largo del otro. Y así quedó. En esta parte de aquí voy a colocar esta tabla de picar. Esta la compré en Marshall. Creo que me costó 5 dólares. Esta ya tengo mucho también que la compré. En Marshall también. Y esta me costó 3 dólares. Voy a utilizar esta bandejita que es un tronco. La voy a poner aquí. A este lado. Voy a usar esta pinita plateada que la voy a poner por aquí. Esta es de Burlington. Me costó 5 dólares. Y esta otra que es de Marshall. Me costó 6 dólares. Ya tengo mucho tiempo con estas dos. Voy a colocar aquí mi envase de cristal. A este lado. Y le voy a colocar estas mandarinas. Miren que hermoso se ve. Me encanta el color que dan las naranjas, las mandarinas, los limones. Puedes utilizar cualquier fruta que sea de la temporada de verano. Y por último vamos a colocar el arreglo que hicimos en la taza. Lo voy a poner aquí a este lado. Así va a quedar esta área. Allá tengo mi jabón de fregar y también mi jabón de lavarme las manos. Mi favorito. Este va tan marido. Y así quedó a este lado. Miren que bello y que cálido se ve. Cualquier detalle que le pongas hace la diferencia en tu bar. Vamos a decorar estas repisas. Estas repisas las compré en Berlinton. Costaban 20 dólares. Pero la caja está un poco dañada. Y yo la conseguí en un 50%. O sea que solamente pagué por ellas 10 dólares. Por las dos. Lo primero que vamos a colocar es el arreglo que acabamos de hacer. Lo voy a colocar aquí a este lado. También voy a colocar estas tazitas que las utilizo para mis videos de cocina. Las voy a colocar aquí en el centro. Voy a colocar esta hermosa jarrita. Miren que bella. Esta la compré en el Dollar Tree. Vienen diferentes colores. Le voy a dejar una toma de los colores que ellos tienen. La voy a colocar a este lado. En las repisas de arriba voy a colocar esta hermosa cafetera. Miren que bella. Esta la compré en TJ Maxx. Y me costó 10 dólares. La voy a colocar aquí. Estos son para poner la sal y la pimienta. Pero yo lo voy a estar utilizando con botacitas. Y la voy a colocar aquí. Y a este lado voy a colocar esta hermosa planta. Miren. Este hermoso macetero lo compré en Home Goose. Y me costó 7 dólares. Y esta planta es natural. La voy a colocar aquí a este lado. Ahora les voy a hacer una toma más de cerca para que vean cómo quedaron mis repisas. Sencilla, con un poquito de color, con tonalidades naturales. Miren la regla, qué hermoso se ve. Cualquiera diría que es natural. Aquí a este lado tenemos los dos espejos que hice también aquí en el canal. Les agregué unas flores. Les dejé un video short de cómo hice esas flores. Que se las agregué después. Allá está el otro espejito que también hice. De este lado tengo los mismos cuadros que tenía. Allá está mi planta. En la mesa puse este jarróncito. Miren qué bello. Le agregué este cordón. Igual al otro que hicimos. Y estas flores son artificiales. Estas flores también son del Dollar Tree. Y el jarrón lo compré en Home Goose. Ya tengo algunos dos años que lo compré. A mi supo solo le coloqué el portacuchara, aceite normal, aceite de oliva. Esa toallita que es del Dollar Tree. Así sencilla. Y así se ve mi cocina desde esta área. Mi cocina y comedor. Porque es cocina y comedor a la vez. No importa qué tan pequeño sea tu espacio. Lo importante es que lo disfrutes. Lo agradezcas. Para cuando tengas un espacio mejor. Lo puedas también decorar mejor. Me encantó el toque que le da el florero. Solo meter unos pequeños detalles de color. Hacen la diferencia. Gracias por acompañarme a ver el video del día de hoy. Si te gustó no te vayas sin regalarme un like. Y no te olvides de compartir esto y otros videos de mi canal con tus amigos y familiares. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Para que cada vez que yo subo un video YouTube te lo notifique. Nos vemos en el próximo video. Bye.